Hola, ¿cómo estáis? Ya tengo la Nancy Disco y voy a hacer el unboxing. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. Primero os voy a mostrar la caja, aunque la verdad que con el reflejo se ve fatal. Bueno, vamos a ver la parte exterior. La caja respecto a la anterior modelo ha cambiado un poquito. Antes tenía como una ventanita más por la parte de aquí. Bueno, os voy a mostrar las diferencias porque tengo aquí una. Tengo aquí la Nancy Enfermera. ¿Veis? La ventana se veía un trocito por aquí. Y luego esto de Nancy Colección estaba metido dentro, o sea, debajo del vinilo. ¿Veis? El plástico estaba, digamos, en la caja. Y aquí ya viene por fuera. También tenía los laterales que se ve un poquito. ¿Veis? Por esta parte se ve la muñeca. Y sin embargo, en la nueva forma de caja, no. ¿Veis? Por aquí no se ve. Pero bueno, vamos a ver la caja. Distintas escenas de Nancy. Desde luego, mirad que melena, que maravilla. A ver si viene así, porque he leído que hay gente que le ha llegado como defectuosa, que al peinarle se le caía bastante el pelo. Vamos a ver, esperemos que en mi caso no. Viene aquí un par de precintos. Me gusta que el logo esté así por fuera, porque antes, justo al sacar la muñeca de la caja, siempre se enganchaba. Aquí la tenemos. Bueno, el pelo es súper, súper suave. ¡Qué maravilla! Aquí os muestro. Pero vamos a sacarla bien enganchada por el cuello, ¿verdad? Sí. No te me despeines. Y las gomitas de los zapatos, pero estas... Bueno, el pelo es súper suave. Es una cosa, bueno, no os podéis ni imaginar. No tiene nada que ver con los otros pelos de las otras muñecas. Luego os saco la romántica y os enseño la diferencia. Es súper lacio. Vamos a ver la caja por dentro. Bueno, está decorada, como veis, con varios discos. Aquí tiene el certificado de autenticidad. Que lo vamos a sacar. Voy a retirar esto. Vienen muchos ganchitos. Este, para evitar que se le caiga el bolso, voy a ir quitando todos. Tenía el mechón enganchado a la gomita. Aquí tenemos otro. ¡Qué miedo! Este tejido así satinado. Me da un miedo que se rompa, porque es delicado. El bolsito es una monada y es tal cual los de la época. Aunque parezca de patchwork, está impreso en la tela, no lleva las costuras. Es muy bonito, muy de la época, pero a mí me parece que con el conjunto disco no va mucho. Tiene estas cintas de satén. Y va ligeramente enguatado. Me gusta más este lado. Voy a quitar estas gomitas. Esta cinta me imagino que se la han puesto porque las muñecas con flequillo tiende a levantarse. Pero tampoco pega, ni creo que en el conjunto disco original viniera. Bueno, el pelo. Fijaos qué maravilla. Vamos a peinarlo un poco, a ver. Decían que se caía mucho. Bueno, esperemos que no. Uy, tiene ahí un enredo. Tienen un enredito ahí, luego se lo quito con cuidado. Para no enrollarme. Es este tipo de fibra, que creo que se llama canecalón o algo así. Que es lo más parecido que hay al cabello humano. Tiene brillo, pero no tanto como el pelo de nylon. La textura es así, parecida al cabello humano. Tiene cierto peso. Y bueno, me gusta mucho además. Yo creo, me da la sensación de que este flequillo no se va a levantar tanto. Mirad que melena. A la mía no se le cae el pelo. Y bueno, yo creo que tiene bien de pelo. Va peinada. El patrón del pelo es con raya al medio. Como veis, tiene estos pendientes doraditos. El maquillaje es como a salmonado. Un rojito, pero más bien como si llevara un gloss, un brillo. No es muy intenso. Y los ojos, como hemos visto, azules. Luego, cuando se hagan las fotos al final, se ve mucho mejor. Vamos con el calzado. Son unos zapatitos negros de botón. Como en aquella época. Le voy a quitar el cinturón, que es como un cordoncito de seda. A ver cuántas vueltas vienen, para luego colocárselo. Vienen dos vueltas. Como presillas, tiene estas cintas de satén, que son iguales que las trabillas del bolso. Me gusta que el cordón esté enganchado al velcro del pantalón, porque siempre estas prendas se suelen perder. Lo que no me gusta es que se lo hayan enganchado aquí abajo. Se lo podrían haber puesto justo a esta altura, que es donde va enrollado. Y no se ve este efecto así tan feo. Que queda en la parte de atrás. No sé si me explico. Si estuviera aquí la costura, pues evitamos eso. Voy a quitarle el peto. Siempre me gusta desvestir a las muñecas, para ver que está todo perfecto. Pues vamos a ver cómo está rematado. Ojito con los velcros, que enganchan una barbaridad. Además, que es el velcro este fuerte. A mí me gusta más el otro tipo de velcro, que son como los... Los pelitos estos no están tan... Son como diferentes. Vamos a ver si está remallado. No está remallado, pero es... Ahora utilizan como unas tijeras, que deben ser láser o algo así, que a la vez que cortan, rematan. ¿Veis que no deshilacha nada? Estaba mirando que vienen hasta los piquetes. Aquí. ¿Veis? En costura, estos se llaman piquetes. Y lo que ayuda a quien cose es, por ejemplo, en este caso, hacer coincidir el pantalón con la parte de arriba. La modista sabe que cuando cosa, tiene que hacer coincidir determinados puntos. Aquí tiene otro. Como veis, está decorado con un pespunte en amarillo. En el bajo, también lleva este mismo pespunte decorativo en amarillo. Lleva aquí unas pinzas. Esa es otra cosa que debería indicar el piquete, la pinza. Esta viene el acabado. Un peto de satén, inspirado en el de los años, creo que eran... No sé si eran 80, no me acuerdo. A ver, lo pone aquí. Sí, 80. Vamos a ver la camiseta. De cuello alto. En amarillo, también. Y otra vez, el mismo velcro fuerte. Menos mal que el algodón no engancha tanto. Bueno, será algodón con poliéster. Lo mismo, ya no viene nada remallado. Bueno, es de punto y el punto no suele deshilachar. Viene esta mega etiqueta. Ahí, el jersey es de cuello alto y con una vuelta. Bueno, vamos a ver que esté bien la muñeca. Que no haya desteñido. El pantalón no ha desteñido nada. También, al ser morenita, se agradece. Voy a comprobar el código 2661 con el certificado de autenticidad. Esta es la auténtica Nancy que, famosa, lanzó al mercado en los años 60 y que ha sido recuperada como muñeca de colección reedición 2023, vestido fabricado y comercializado en el año 1980. 2, 6, 6, 6, 1. Perfecto. Por el otro lado, Nancy reedición disco lleva grabada en su espalda la numeración que corresponde al número de serie que hace que tu muñeca sea única. Pues sí. Ahora vamos a compararla, porque la tengo aquí, bueno, me encanta este pelo, con la romántica para que veáis el color. Además es que estoy con luz del día. ¿Veis? Es un poquito más morena. Digamos que la Nancy romántica es negrita y la Nancy disco es como mulata. El maquillaje de labios difiere e incluso a esta se le nota como el colorete. Y a esta pues quizá también tenga, pero como es más morenita no se nota. A ver las cejitas. Qué muñeca más bonita. Me encanta. Lo que os hablaba del velcro fuerte y el velcro flojo. Siempre os digo, este tiene un velcro fuerte. Pues la diferencia es esto. Este es el que me gusta, que es como más blandito. Y los pinchitos son como más bajos. No sé, ahí. Lo veis, ¿verdad? Y este otro velcro... Es el de toda la vida. Que este ojito, porque arrasa con todo, por donde pasa. La voy a vestir y voy a hacer unas fotos para que la veáis en vertical y con los ojos abiertos. Os voy a hacer un resumen de los pros y los contras que yo le veo a esta muñeca. A favor, en mi caso, que la muñeca sea morenita es un pro, porque son mis favoritas. Otro pro es el pelo. Me parece de muy buena calidad. Otro pro sería el conjunto, que lo veo bastante bien confeccionado. Y me parece una reedición bastante fiel a los 80. Y vamos ahora con los contras. Lo primero es que no me gusta la cinta que le han puesto en el pelo. Además, esa cinta no venía en el conjunto original de los 80. Y el contra más importante es el precio. 65 euros, no lo veo justificado. Una muñeca de plástico, sin articulaciones y con un conjunto bastante sencillo, tanto por los tejidos como por la confección. Y el diseño me parece un precio muy elevado. Y más si lo comparamos con otra muñeca de características similares, como por ejemplo una Paola Reina. Pero las coleccionistas de Nancy somos así. Esta muñeca nos tiene robado el corazón y no nos podemos aguantar. Yo os he de confesar que siempre suelo esperar a encontrarlas rebajadas. Y es raro que compre una Nancy según sale a la venta. De hecho, esta es la Nancy reedición más cara que he comprado, pero no quería que me pasara como con la Nancy Blue Jeans, que se agotó antes de que me decidiera. Y aunque no compro todas las reediciones, como sacan muy pocas negritas y son mis favoritas, sí que me gustaría tenerlas todas. Aunque mi sueño sería comprar una de los 70. Pero están carísimas y me conformo con una reedición. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber dándome tu like, suscríbete y dale a la campanita si aún no lo has hecho. Es gratis y así podrás estar al corriente de todas las novedades del canal. Por aquí te dejo algún vídeo que pienso que puede ser de tu interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!